bienvenidos teatro gymnasio municipal hoy si una no sé qué es eso un museo de colo colo con ropa o etc no sé vamos entrar aquí es un cumpleaños de colo colo con una de u es el no listo ahora es el proceso todo interés todas las camisetas esa linda esa es super linda a mí me gusta esa camiseta super cool que pasa si es super lindo de dónde eres alemán bielefeld se llama bielefeld muy muy pequeño super lindo me gusta esa la roja que año es eso esta es como del 85 86 como por ahí super lindo super lindo camiseta wow y está por ahí la más grande no la veo la del 91 aquí está listo con este culo culo es el campeón de la copa libertadores la copa libertadores muchas gracias por la información gracias adilete es mi zapato de favorito adilete simple de adidas muy bueno oh esa también super lindo wow 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 hola bien gracias con camufla super genial super genial super genial super genial super lindo eso 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 es súper antigua si primero zapatos primero zapatos wow eso son de 1950 wow es muy antigua jajaja oh esa lindo super lindo Un jugador de Colo Colo que se llama Jorge Robledo que llegó el año 53 y él jugó en Inglaterra en el Newcastle y en el 52 hizo un gol en la final de la FC Cup y John Lennon lo dibujó en la portada de uno de su opinión. ¿Sí? Es genial. Jorge Robledo haciendo el gol. Muy interesante. Yo vivo solo tres años en Chile ahora. La historia es todo nuevo para mí. Es como lo similar a Breton. Sí, sí, sí. Es como antiguamente, en el año 53 pasó. ¿A Instagram? Sí, aquí está. ¡Eso! Ahí está. Muy bueno. Yo escribo a ti para Instagram. Muchas gracias por la información. De verdad. Chao, buen día. ¡Eso! Esa es la campeona. ¡Ah, lindo! Muy bueno. Ok, voy. ¡Ah, disculpa, no más hoy! Yo necesito en el estadio hoy jugar a Odax. Y de ahí que nos juntaron en el 2001. Y anteriormente cuando la casa cumplió 100 años, 22. ¡Genial! ¡Genial! ¡La Copas! ¡Eso! Ok. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Una súper buena acción. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, sí! Mi familia no me gusta este video, creo. Mi familia es de Uda, Chile. Para mí, ¡ah! Yo vivo tres años en Chile. Me gusta también Uda, Chile. Pero esa es la familia, ¿sí? El equipo de familia. Pero esa es mi corazón. Mi hijo y los Knicks. ¡Ah, sí! En los Knicks ganar también. En el Playoffs. Primero jugar. Pero ahora sobre fútbol. Sí. La verdad. Me gustan muchas cosas de eso. Todos los equipos me gustan. Entonces, grande U. Siempre. La familia es la más importante cosa. Por favor. Entiendo eso. Es no mi deseo. Ok. Hasta luego. Muchas gracias por ver el video. Y suerte para todo. El mejor equipo que necesito ganar. La U. Todo lo ins verso. Esto es tal vez que me gustan ustedes, lo que es mi Quray, lo que está haciendo. Lo que hacemos por un papel Te檢 13C.